¿Qué es la situación financiera de las comunidades autónomas? En los centros escolares era indeseable que los niños se llevaran de casa la propia comida que les preparara a su familia por varias razones. Por razones de tipo pedagógico, en algún sentido de la palabra. Para fomentar la convivencia, para fomentar también la formación de eso que antes se llamaba la urbanidad, por valores de igualdad, para que todos comieran lo mismo, con garantías de calidad y cantidad, etc. Ahora es un problema estrictamente financiero el que lleva a poner en suspenso lo que era un criterio pedagógico, educativo, sensato, reputado y, además, sólido. ¿Qué es la primera reflexión que quizás debiéramos hacernos? ¿De qué manera estamos permitiendo a una crisis financiera, que sin duda es prioritaria en su solución, el que arrase con todo lo demás? Que arrase, por ejemplo, con criterios educativos del sistema, como el que es bueno y es conveniente que los niños coman juntos, que coman lo mismo y, además, que coman lo mismo porque la calidad y cantidad de la alimentación es fundamental precisamente para los resultados de la educación. Ahora que también estamos sumidos en un debate recurrente sobre cómo mejorar la educación, cómo mejorar los resultados en indicadores internacionales del informe PISA y otros, no deja de resultar completamente incongruente que las comunidades autónomas, en este caso, adopten medidas que van directamente a la línea de flotación de la calidad de la educación primaria, sobre todo. Y, además, hay que repetir, como tantas veces se dice y tantas veces se olvida, que la calidad de la educación comienza justamente en la educación primaria. Ahí es donde deberían hacerse los mayores esfuerzos para garantizar una buena base educativa. Bueno, pues en contra de este requisito tan elemental lo que tenemos es una política de restricción del gasto que no se puede llamar ahorro. Esto hay que llamarle despilfarro, pero despilfarro de recursos humanos porque va a redundar en una peor calidad de la educación, en escolares peor realimentados, peor formados, más desiguales. Menos acostumbrados a la convivencia y, además, en algunas ocasiones, sobre todo los de familias más pobres, enseguida me extenderé un poco sobre esto, sometidos a peticiones que son humillantes o pueden ser para los niños y para sus familias. Bien, me adelanto a lo que me imagino va a ser la primera objeción del señor ministro, que es decir que esto es una competencia autonómica. Y es verdad, es cierto. Es cierto, pero también es una competencia del Gobierno el garantizar los derechos básicos que la Constitución contemple. Desde luego, el derecho universal en la educación está directamente relacionado con esto, así como también las medidas que la Constitución prevé para proteger y promocionar la igualdad de los ciudadanos. En algunas comunidades autónomas, concretamente la de Madrid y la comunidad valenciana, además, se ha delegado a los consejos escolares el desarrollo de esta medida, de esta medida de falso ahorro, de esta medida discriminatoria. Y con un calendario caótico que ha causado grandes problemas tanto a los centros escolares como a las familias. Es una norma que se puso en circulación o que se dio a conocer hacia el 30 de agosto, con lo cual no ha habido tiempo material ni para que los centros escolares puedan tomar, en cualquier caso, tomar decisiones y adoptar medidas para gestionar este cambio de las reglas, ni para que las familias sepan a qué atenerse. Es un caso flagrante de irresponsabilidad. Ya digo que, evidentemente, esta irresponsabilidad no es imputable al Gobierno, ni esta es mi intención ni la de mi grupo. No pretendemos que sea el Gobierno el que responda por lo que les ocurre, en este caso, a las comunidades autónomas competentes. Lo que le pedimos al Gobierno es que nos explique qué es lo que está pensando hacer para impedir esto, porque no nos entra en la cabeza que, desde luego, vaya a actuar con pasividad en una cuestión, por una parte, tan sencilla y, por otra parte, tan importante. Se dan estas dos cosas. Bueno, irresponsabilidad política, irresponsabilidad administrativa y responsabilidad del Gobierno. Es un ejemplo, claro, de mal Gobierno que estas comunidades autónomas traspasen a consejos escolares la decisión sobre cuestiones que son de su competencia y que, además, redundan y tienen que ver con la calidad de la educación y, como decía antes, en la etapa de primaria y secundaria, y, especialmente, querría subrayar lo de primaria, por lo que ahora comentaremos. También es una llamada de atención, otra más, que se añade a decenas, centenares quizás ya, del agotamiento del modelo de Estado que tenemos en España. Es decir, cuando un país que hace poco se contaba o nos decían que se contaba entre las ocho primeras economías del mundo ya es incapaz de tener recursos para mantener las ayudas a los comunidades escolares y, precisamente, en una crisis económica como esta, lo que tenemos es no tanto un agotamiento del país como tal, de la sociedad, como un agotamiento, claro, del modelo de Estado que tenemos y otra llamada de atención para iniciar su urgente reforma. Pero, si pasamos al aspecto de la cohesión social, que está implícito en esta medida, pues, claro, nos encontramos con que, además, ¿a quién daña más, a quién castiga más? Pues, precisamente, aquellas familias que son las que ya tienen una peor situación, las que han visto su estatus, su situación económica y social más deteriorada por la crisis, las que soportan más carga, por lo tanto, de la crisis, es a estas personas, a estas familias, a las que se les aumenta la carga, porque son ellos y no otros los que se van a ver en una situación, digamos, de mayor agravio y, desde luego, de mayor discriminación. Estamos hablando de que la implementación de estas medidas podría suponer, en determinadas comunidades autónomas, porque en esto también hay grandes variaciones de comunidad a comunidad y una gran, también, de seguridad territorial, una vez más, pero estamos hablando de entre 130 o 80 euros al mes por hijo. Claro, y esto, en un país donde, como es sabido y el propio Gobierno recoge en sus informes, ya hay más de un millón de familias de hogares que no reciben ninguna ayuda, solamente las rentas de inserción básicas, las del Plan Prepara y otras parecidas. Estamos hablando, por lo tanto, de familias que quizás estén recibiendo rentas públicas o, en fin, ingresos de todo tipo, en torno a los 400, 500, 600 euros, que con dos hijos se podrían ver la situación de tener que dedicar, pues, 260 euros o más solo a que el niño coma en el comedor escolar. Evidentemente, con la solución, la famosa del tú, pero fiambrera, que la criatura se lleve de casa la comida hecha y que luego en el centro se busque de alguna manera, no se sabe cuál, para que el niño coma y, además, encima los padres paguen parte del costo de esto. Es, evidentemente, algo intolerable. Es intolerable porque estamos aumentando la carga sobre quienes más soportan la actual crisis y es una injusticia desde cualquier punto de vista que se considere, con las consecuencias, además, absolutamente indeseables de profundizar los efectos de la pobreza y la falta de cohesión social, la exclusión social y la pobreza. Veamos, recordemos que hay un informe de Cáritas española, no refutado por nadie, una fuente de suma calidad para esto, que habla de que ya estamos viviendo con una tasa de un 25% de menores que viven en situaciones de pobreza. No todos de pobreza extrema, pero, desde luego, sí de pobreza relativa, muy digna de tener en cuenta. Añadamos a esto, para que veamos, además, la dimensión del problema, que la crisis no hace sino agravar una tendencia que se remonta, por lo menos, a los años 90. Según este propio informe, desde el año 96 no para de aumentar, es decir, desde bastante antes de la crisis, no para de aumentar el porcentaje de menores de niños en situación de pobreza relativa, que es mayor que el de adultos. Bueno, pues son estos niños, uno de cada cuatro que viven situaciones de pobreza relativa, los que deberían, además, aumentar, es decir, empeorar sus condiciones de vida, al empeorar la cantidad y calidad de la comida que reciben, por lo tanto, los que van a ver empeorado también la educación que reciben, debido a la desventaja objetiva de tipo fisiológico que significa una prealimentación para el rendimiento escolar, y, además, en una situación en la que, por lo tanto, las comunidades autónomas se lavan las manos y, sencillamente, aceptan como un fenómeno natural ineludible el empeorar e incrementar la situación de pobreza de, justamente, el sector más desfavorecido ya de nuestra sociedad, en términos relativos y absolutos. Es un verdadero disparate, es un disparate desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la Constitución y desde el punto de vista de la inversión de un país que lo que está haciendo es, ni más ni menos, que en vez de invertir en sus recursos humanos, que en este caso son, evidentemente, los menores, maltratarlos, porque esto es maltrato objetivo, se mire como se mire. Bien, voy acabando. Lo que nosotros, por lo tanto, le pedimos al Gobierno no es que ahora saque la varita mágica y acabe con la progresión infantil. Sabemos que esto no está en su mano, pero sí está en su mano el impedir que esto empeore. Está en su mano el obligar a las comunidades autónomas a exigirles que se acabe con esta medida, que, desde luego, es una medida inaceptable desde cualquier punto de vista. Está en su mano, desde luego, el combatir una política de ahorro que no es de ahorro, ni siquiera de recortes, que es una política de verdadera destrucción de la cohesión social y de las bases demográficas del país. Y está en su mano, pensamos, en adoptar medidas que antes se ha discutido en alguna otra interpelación para ver de qué manera un país, donde, desde luego, sobran alimentos, y esto no existe, no es ningún problema, esos alimentos lleguen a los centros escolares y, por lo tanto, a los niños que los necesitan. Y que no estamos hablando de niños de la calle y de la marginalidad, estamos hablando de niños que todo el mundo conocemos y podemos ver por la calle, nada más y nada menos que el 25%. Esto es lo que le queríamos preguntar al Gobierno. Me alegro que coincida con nosotros, como no puede ser de otra manera, en que este es un problema que merece la atención del Gobierno y que van a tratar de actuar al respecto. Lo que sí me preocupa un poco, permítame que se lo diga, es tanta insistencia en el respecto al marco competencial. A margen de que nosotros no hemos propuesto nada a este respecto, en este momento al menos en concreto, sí creo que deberíamos tener todos los casos el principio de que, si el marco competencial resulta que acaba siendo injusto o impide que se tomen, desarrollen políticas de equidad y justas, hay un problema muy serio con el marco competencial. Entonces, no estaríamos hablando de marco competencial, sino de marco incompetencial. Es decir, claro, si en las comunidades autónomas resulta que la primera, una de las vías que tienen para resolver sus problemas de financiación y de ajuste fiscal es salir directamente a políticas o a tomar decisiones que empeoran la calidad de la educación, que empeoran la cohesión social y que, además, son injustas desde todo punto de vista y, además, profundicen el problema de la cohesión infantil, pues estaremos, creo que, todos de acuerdo en que algo habrá que hacer al respecto más que decir «Bueno, ya, pero es que esa es su competencia». No, perdón, esa es su incompetencia. Y queremos que aquí el Gobierno tiene una responsabilidad política clara, constitucional, de actuar y de hacer algo al respecto, que no tiene por qué ser, en este caso, quizás medidas muy drásticas de tipo legal, sino, precisamente, de actuar allá donde el problema se está produciendo. Porque, mire, preguntaba también usted antes «Bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado ahora?». Bueno, pues lo que ha cambiado es que tenemos 6 millones de parados, que un millón de familias reciben ayudas públicas nulas o muy insuficientes, que, además, como digo, todos los estudios contrastados y documentados coinciden en que uno de los sectores más desfavorecidos por la crisis, precisamente, es este de los menores y que, además, es un hecho. Es decir, para no suportar un problema gastronómico, aunque también le diré que no es ninguna cuestión baladí que la educación también se dirija, precisamente, a la sociabilidad y de que no podemos romper principios de tipo educativo que parecen sólidos, considerables y dignos de tener en cuenta por cuestiones de oportunidad económica que luego se traducen en que «Bueno, y si al niño le gusta mal, lo que le hace su madre, aunque solo sean chuches de la tienda de la esquina, pues que coma eso». Pues no, la educación también tiene sus objetivos. Y, como también usted sabe, y si no espero que pida información al respecto, ya es un hecho, porque de eso se trata cuando hablamos de pobreza, que para muchas familias la única comida caliente, decente, garantizada, que tenían sus hijos era la del comedor escolar. De eso se trata. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Y, claro, a alegar contra eso que el marco competencial puede ser un obstáculo, pues removamos el obstáculo. Nadie nos obliga a mantener instituciones inútiles, que no sirven para sus fines o que, todavía peor, las pervierten. Bueno, eso es lo que les pedimos que hagamos. Solucionen ustedes, por favor, lo que ustedes pueden hacer, que es mucho esta cuestión. Nosotros les vamos a proponer en la correspondiente moción una manera de hacerlo, por supuesto, y dejemos tranquilo el marco competencial y preocupémonos de los menores y de la educación, de la igualdad social y de la lucha contra la pobreza.